Hola amigos, ¿cómo están? Ya que quítame el letra para que vean que esto rindo Bueno, pues aquí estamos Vamos rumbo a Chicago Con mi bella esposa, ¿sí la ven? Vamos rumbo a Chicago a pasar una buena tarde Para seguir celebrando Su cumpleaños número 15 y más Estamos muy contentos ¿Sí se ven que andamos contentos? Más o menos Estando medio cansadilla Bueno, ahorita venimos en el tren En el tren Decidimos venir en el tren Ni no manejar hasta Chicago Para andar un poco más estresadillas Y la verdad el tren es un poco Es económico, 10 dólares por persona Por dos días El fin de semana, ida y vuelta Y está bien Y nos quitamos de andar buscando una estacionarse En Chicago hay veces que Los fines de semana es un poco difícil, muy caro Y pues aquí vamos a la aventura Con mi bella esposa Y su mascarilla Muy bonita Y ahorita nos estamos viendo Vamos a seguir subiendo videos de Chicago Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos Es una mañanita sabrosa Está un poco frillita aquí en el En el centro de Chicago Este, pero está, está muy padre la mañana Ahorita vamos a ir a Echarnos un desayunito Y este, está un poco frillito Está como 40 grados creo Creo que es 5 Pero está sabroso Pero está sabrosa la Está sabrosa la mañana Anoche nos vimos por aquí Por la Por la calle Pero estaba muy solitario Ahorita por la pandemia No hay mucha gente Bueno, allá se pueden ver los edificiotes Ahí está el edificio de los Avengers Allá está este El edificio donde se colgó Spiderman Esta es la Michigan Una de las avenidas principales de aquí Del downtown de Chicago Del centro Y de aquel lado Está el lago Ya terminando la calle Allá hacia el lago Michigan Es un lugar muy Este Especial Aquí el centro de Chicago Yo he visitado otras ciudades Como Los Ángeles Detroit Este Houston El centro de las ciudades Pero Chicago Tiene algo especial Y pues ahorita Por causa de la Contingencia que hay en el mundo Pues no No se puede hacer muchas cosas Porque Por lo regular Este lugar aquí Está este Lleno Es el Cheese Cake Factory Se llama Pero Ahorita por la pandemia Pues este Lo que está pasando Está vacío Ahorita muchos lugares Muchos lugares En esta parte de Estados Unidos Está este Cerrado Nomás Nada más puedes Comprar para llevar Pero no puedo comer ahí Entonces hay que buscar Un lugarcito Donde Pueda comer uno Este Está tranquilo ahí Que te sirva tu cafecito Y ahorita vamos para allá Música Música Ya estamos aquí amigos Al desayunar Encontramos un lugarcito Se ve tranquilo Se ve tranquilo Y tiene buen Tiene buen menú Para desayunar Vean a la reina Está Viendo El menú Para ver que vamos a orar Vamos a ordenar Ya nos trajeron Agüita Ahí ahorita Nos van a servir el café Tiene buenos menús Breakfast burrito Un burrito Chicago way Son los desayunos de ahorita Se sirven con un cafecito Ahí vean amigos Alguien se va a comprometer Hoy Se va a comprometer Y ahí están preparando Están preparando todo Para Para el muchacho Que se le va a declarar A su Novia Bella esposa A celebrar Los 15 años y más Y Para yo también decirle Que se quiere casar Otra vez conmigo Espero que Me diga que sí Víngate Víngate Esto se va a poner bueno Oh my goodness Vean amigos Estoy emocionado amigos Estoy emocionado Están saliendo Dos, tres lagrimitas De mis pequeños ojos Y pues Esa ha sido Una historia de amor En las urbes De La ciudad De Chicago Sí amigos Aquí vamos Nuevamente Ahorita andamos En el autobús Vamos para el hotel Pero Wow Cuanta gente anda ahí En el Es donde está El frijolito Esta es el autobús Que va Ahorita nos lleva Este autobús Al hotel Y vamos a agarrar Un Uber Pero Se nos hizo Más plástico Este autobús Vean ahí Hay cuanta gente Ahorita vamos Para allá Estamos Edificios Más plástico 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 ¡Gracias!